Están pasando por un problema muy duro, se les acaba de morir su hijo, no tienen techo donde vivir. Esa es la situación de la familia Ortiz Núñez, quien apenas el pasado 15 de mayo perdieron a su hijo Brian Ortiz tras una fuerte lucha contra el cáncer y la madrugada del sábado 7 de julio, la desgracia tocó una vez más su puerta. Mi esposo se levantó y él agarró la manguera, él estaba intentando echar agua hacia atrás para que no viniera a tocar la otra tela de enfrente, pero ya la lumbre ya estaba muy alta, él ya no podía hacer nada. En escombros, así quedaron 27 años de trabajo, un patrimonio y los recuerdos de su hijo, quien ya no está. Pues ahorita yo también me pongo a pensar y digo que Dios estuvo muy presente, porque si mi hijo hubiera vivido esta situación cuando él estaba en mi casa, no sé cómo hubiéramos logrado sacarlo con el oxígeno, con sus dolores que él tenía y todo lo que vivimos con él, pues yo pienso que también para mí, mi Dios estuvo muy presente porque no vivió toda esta tragedia, la verdad no sé qué hubiera pasado con él. Y es que Luz María me cuenta que el incendio inició en una casa móvil que se encontraba abandonada en la parte de atrás, en donde indigentes se instalaban y se propagó rápidamente afectando a cuatro viviendas más. Me dice que ella y su familia salieron corriendo a tocar las puertas de sus vecinos para sacarlos y por fortuna nadie resultó herido. Pues nosotros nos preocupó más el bienestar de las personas y pues al final no creímos que hubiera, iba a llegar a tan alto pues a lo que fue el incendio, siempre pensamos que solamente, por mi mente pasó que solamente esa trela se iba a quemar, pero nunca pensamos que iba a ser tan grande la catástrofe que pasó. Y es que este incidente ha ocasionado daños colaterales también para otros vecinos que se quedaron sin electricidad. Ahorita estamos sin luz, sin gas, y por qué no podemos estar en nuestras casas porque no tenemos esos servicios. Y con este calor que está haciendo, ¿cómo vamos a estar adentro? Ahorita fuimos a que nos dieran comida porque no tenemos nada. Por su parte, el condado de Merced dijo mediante un comunicado estar trabajando de cerca con PG&E y la Cruz Roja para brindar asistencia a todos los afectados, aunque mencionó que desafortunadamente por la complejidad de la situación llevará tiempo en poder resolverse. Y aunque residentes del área dicen continuarán en espera de esa ayuda, agradecen la solidaridad que la misma comunidad ha tenido con ellos y el haber podido sobrevivir a esta tragedia. Pues triste esa, triste por lo que hemos estado viviendo, por lo que nos pasó también en mayo, pero a la vez contento porque salimos con vida, gracias a Dios, de todo esto. Bueno, y en medio de esta desgracia, esta familia me dicen, se sienten agradecidos de que no hubo muertes que lamentar y agradecen a la comunidad todo el apoyo que les han brindado. Si usted quiere saber cómo usted puede ayudar y saber más sobre esta historia, apunta al código QR que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Mi reporte en Santa Anela, Charabet Galindo, Noticias Univision 21. Gracias por ver el video.